¡Ah! ¡Eh! ¡Eh! ¡Hola! 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 ¡Ah! Es cierto que se pique acá abajo No sé por qué, pero bueno ¡Vamos! ¡Vamos a esos autos y camiones y motos y cosas de afuera Haciendo ruido ¡Dale! Todo lo que puedan Estaba mirando, ahora antes de Antes de, ¿cómo se llama? Antes de empezar Me puse a mirar ¿Dónde está? Display Capture acá Guías De escena ¿Y cómo se llama? Y este tiene un montón de ideas Y un montón de runas distintas Y este tiene la loca idea de hacerle Dash Blade Que es la cosa esta que es para los asesinos Que te hace invisible cuando matas Me parece un montón Un montón Un montón Este Pero bueno, no Estaba mirando guías a ver si había algo que me interesara Pero no, no hay ¿Si? Así Derechos ¿Qué? ¡Dale! ¿Ves? Esto está más de acuerdo conmigo Tipo, si, Kraken, Ginso Bueno, Ginso no la uso Rapid Fire Me parece que tiene más sentido que Hacerme esto Dractar, es un montón Dractar La Umbra, que no la hago nunca Y en algún lado debe estar El Warzone Ay La concha de la lora Pero Esto de mirar guías me hizo acordar que Existe el Warzone y que no lo hago nunca Así que me lo voy a hacer ahora O sea Lo voy a empezar a usar Ah, se compra en nivel 13 Y está a 1100 Ok Sí, sonido 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 Sonidito que hace el LOL Cuando tocas botones Misión de inicio de temporada Uy, estas se van a terminar Y no me importa Bueno, la de curar 20.000 de daño Capacá que la hago Esta no Es más, ¿sabes qué? Voy a gastar los cosos Si tengo Esto O voy a esperar Quizá Se abrió otra cosa Se abrió otra cosa Ah, puntos por minuto jugado Y victoria Ok Voy a sacar la playcaptura Si está todo bien Voy a esperar Antes de Antes de gastarme los cosos del orbe Porque capaz que saca un orbe En vez de un En vez de los fragmentos de campeón Voy a jugar Tomás el tren Hola, Tomás el tren ¿Qué tal? ¿Por qué salió al revés El nombre del follow? Ay, Dios Juguemos No Las Las placements las jugo solo Primero que nada Y segundo Perdón Pero no te conozco O creo que no te conozco Por lo menos Si yo Salió al revés Lo del El nombre ¿Cómo testeaba esto? No me acuerdo Sí, ok ¿Por qué sale al revés? Ah, no Cambí nada Todavía tengo que darle a guardar Sí, sale al revés Sí, sale al revés Qué raro Bueno, Senna Porque Yo pico Senna independiente De un matchup Bueno, en algún momento voy a tener que buscar eso Pero qué gracioso Que salga al revés El nombrecito Eh Voy a banear Lutz Espero que el brillo de mi sonrisa Haya iluminado Bueno, estamos jugando mis placements Mi posicionamiento Me faltan 5 partidas todavía Las otras 5 las gané el otro día Hace El viernes, creo Sí, el viernes Me parece Después El sábado Las iba a jugar las otras 5 Estas Pero me dolía mucho la cabeza El domingo también me dolía mucho la cabeza Y ahora estamos al lunes Y no me duele la cabeza El COVID es una porquería Pero no es tan porquería ahora Este Una leona Tengo mucho miedo de jugar esto Y podría jugar algo como Morgana Para joderla nomás O Swain Podría jugar Swain Me gusta Senna Pero no soy boludo Y una Jinx Mmm La Jinx me puede cagar Si la leona Se aviva Me pueden pokear mucho Bueno, una Tristana Eso está rotísimo Listo No sé Era ¿Dónde? Hola Betz ¿Dónde? Betz Top Puede ser Esta skin es nueva La compré con los cosos de Prime Ahí empieza La primera partida De hoy La primera partida De hoy ¿Qué pasará? Estoy ansioso Tengo miedo Tengo miedo Porque es una leona Y leona es como Uno de esos viejos personajes Que están muy rotos Porque sí El Lee Sin Ay, el Lee Sin Dios mío El chabón tiene 1,7 millones De maestría Con Lee Sin Y encima Es nivel 595 ¿Eh? ¿De dónde sale Esta gente? ¿Por qué me toca a mí? ¿Este es el marco De Platino? No creo ¿No? A ver Eh Ranked Borders No, estos son los viejos La concha de tu madre No, estos son los viejos 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 ¿Dónde están los marcos de rango? ¿Por qué no los encuentro? No, bueno, no es platino Ese no es el color de platino, listo No, si es plata, lo acabo de ver Ya está Ya quisiera estar jugando con platino Ay dios, tengo Tengo flema todavía Insoportable Che, ¿Ya empieza esto o qué onda? Ah, esta gente ya es plata O sea, no es que O sea, no es un rank Y por eso no le veo los niveles Pero dejame de joder ¿Qué es esto? ¿Qué es este Lee Sin? Muy feo Me está encontrando en el jungle encima yo Que sí, tiene maestría Pero, qué sé yo Y tiene impuestos Dale, dale ¿Cuándo empieza? Dale, dale 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 Ahí está Uy, me equivoqué Ah Ah Ah, ok Es como las esquinas de matar dragones Me olvidé que estaba con esa Pero al revés Che, viene alguien conmigo Ah, sí, el Timo Timo no era el top Ole, sin No, amigo Hay que pelearla Mira, mira La vez está regaladísimo Es a Ignite que le tiré al pedo Ole, sin cierto ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? ¿Por qué abajo de la torre? Se murió la Jin's Bien Carajo La voladita Bueno, dos muertos Yo gasto Ignite Y el Timo también Me parece que tiramos Ignite a la misma persona En sí Que es a la Vets Al principio Pero no importa Listo, listo Yo tengo dos asistencias Tristana tiene dos Acá nadie El Dislessia se llama la Vets Qué miedo el Disin La puta madre Uh Ah, me voy a mover esto acá Y esto Ah, qué boludo Bueno Siendo una Leona Tengo que castigarle El buscar Minions Básicamente Ay Eh Tristana Pégale algo Qué boludo Pero no le dejo tocar este Minion Y listo Es así de fácil Estoy gastando un maná Un montón Al pedo Tristana Tristana, por favor Bueno Esa Esa La verdad Fue una broma No era de verdad Ay Qué boludo Hice cualquiera ¿No? Le podría haber pegado A la Leona Encima Y capaz que se moría No sé Qué carajo Estaba pensando Pero bueno No importa Es Jeans No Leo ¿Eh? Yo le pegué a Jeans Me pegó la Leona Pero yo le pegué a Jeans Dale Dale Un toque Un toque No Pero no los toques vos Boluda Ah Igual tiene la pasiva Aquel Cierto ¿Qué es ese Ward? ¿Qué va a hacer? A ver Ratón Ratón El timo se murió dos veces ya Qué miedo Pueden hacer el drag Está enojado Está furioso Yo no sé Qué hace la Tristan Tipo El 70% Del tiempo Más o menos Ah Nah Loco Qué carajo Hacen No le pegaron Al dragón Corki ¿Qué son weones? Tiene un cuadro A la Jeans Tiene un cuadro A la Jeans A la Jeans Tiene un cuadro A la Jeans Tiene un cuadro A la Jeans Tiene un cuadro Tiene un cuadro como que para que quiera dragón de hecho me sirve más ese dragón qué mal bueno puedo pinkear ahí ahora o la gente tiene cuatro que tiene la mierda está tiene un pico bueno no sé lo que pega hija de puta gol es nada la puta madre en mi play me testó la concha de la lora no tienen respeto por bueno qué hace la tristana encima que aquí entra qué hace qué hace qué hace bueno ya empezamos era demasiado bueno para ser cierto lo del otro día no 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 tendría que haber venido esto tampoco ni gana de pedir report para este soporte que le inicia un tan anda a cagar qué voy a hacer quedarme quieto tengo que poquear qué gana hincharme la pija loco te pensaba que te voy a dejar un ward hija de puta con cómo me tratas qué tal juani tanto tiempo cómo está calaveres quién es si soy ahora me ha quedado imagino pero o él es pero bueno no nada que hacer le hice todo el daño que pude sufriendo el calor vos quedando como que arrancaste el año con COVID arranqué el año con COVID y estoy en eso más o menos yo no sé qué carajo hace el turn del que no está con nosotros pero bueno creo que perdimos torre no, no la perdimos a dragón de agua ahora sí que no va a venir el hijo de puta mira el guard que pone ah sí tengo mucho calor sí ni si gana el Swain la Tristana me odia me morí dos veces y la Tristana me odia ahora me morí cuatro igual pero el punto el punto es que acá hay alguien que no me quiere y no tiene mucho sentido que no me quiera pero bueno esperate preguntar eso por qué qué hincha pelota la gente así o sea me morí dos veces y ya te pensás que estoy traleando o algo así loco me morí dos veces nomás a ver bueno capaz que se muere la leona yo que sé ¿dónde están? bueno tira eso Tristana por lo menos qué risa el team insectado ¿qué dice? vamos tengo un fantasmita la Tristana no tiró torre de pedo igual pero no tiró torre dale Corki captá la jugada bueno el Lysin pasó Lysin 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 ay no puedo qué pelotudo que soy no le pegué con la W qué hija de puta bueno esta partida está yendo muy mal tendría que haber venido Senna pero dije voy a ver el Lysin porque no sé una leona yo tengo la E y no resulta que la Jins enemiga tiene 10 kills ahora en medio de mi culpa pero no tanto o sea puede ser mi culpa pero no no es totalmente mi culpa es más empezamos con dos asistencias acá nosotros ah sí dale que me tirás señales boludita cerró el culo haberte quedado ahora se va a caer la torre también qué nefasto tu culo no me enchí la pija nada que hacer ah bueno qué manera de flamear al pido loco no entiendo no vale la pena así son los silver y vos qué sos papá frita ay qué bronca me da esta gente la puta madre ya empezamos no 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 la empiece y me tiras señales por una e ajajaja ay la fallo otra vez anda a cagar con swaymo y con electrocute es más fácil qué hijo de puta le sin la tiró otra vez está bueno eso y me ultea la leona chupame la pija lo que me falta ni con la ulti duro nada es increíble la jeans constantemente haciendo lo que quiere a partir de no sé a partir de que la leona tiene la ecu básicamente me imaginé pero también loco me están constantemente insultando como me voy a sentir que quiere que le haga timo con vida timo full vida que que no que no hizo nada eso le están diciendo no sé amigo todavía no tengo un item dejame en paz qué quiere que le haga es una jeans una leona que tendría que haber piqué otra cosa puede ser pero que que me pueden dejar en paz también puede ser yo le voy a que no no pienso rendir una una placement medio tarde la W pero bueno cualquier cosa digo que no la tenía esto se gana todavía swing sentinela de control ¿qué? ¿no te gusta? wow un Lee Sin da al Lee Sin mata al Lee Sin ahí está encima tuve que usar re temprano el Sony y no sirvió para nada con lo cual estoy peor todavía ¿sabes qué? no me lo voy a ayudar oh me va a cagar eh sobreviví chau ven con vida tengo 30 de vida ¿qué querés que haga? Dios me fococé ahora a mí morís vos ¿qué le pasa? no morí qué loca yo no entiendo nada vamos la Tristana tiró torre una cosa que va a hacer antes de antes de insultar la puta madre pero esto se gana mirá como están las torres las torres y la leona y la leona ¿de dónde salió la leona? típico o el Trandom no tiene ulti lo van a destruir pobrecito con lo que pega las jeans claro tarde viene el Corki bastante desafortunado todo eso la jeep no se muere más es increíble hace murió en algún momento bueno a seguir jeje le pegué a hacer a la mierda que hijo de puta leo que pega vamos por fin a ver esa leona no sé dónde está esa leona no importa no yo la verdad no me no me esperaba esto para nada por la Tristana pasa que a ver no me puedo meter en ningún lado porque me matan no puedo farmear porque tengo el ítem de mierda este no sé no sé cómo escalar ah no no me di cuenta la leona tenía la pasiva bueno alguien se va a morir me imagino bueno me cayó una asistencia no sé de qué pero me cayó una asistencia no pego una doble B parece broma ahí voy estoy acá con vos si no te puedo creer la cocha de la lora lo pego es que el otro día me temo el otro día cuando jugué Swain se la pegué no salí como 10 3 12 o algo así y ahora estoy esto y no entiendo la diferencia tipo yo no comprendo la diferencia en mi cabeza contra que había jugado eso quizá no sé me siento muy mal al respecto le pegué lo minion qué suerte no me dan fantasmita pero qué paja a ver el trailer está bastante por encima la tristana necesita farm que tiene razón dale hermano bueno está bien nada con lo que pokea encima el hijo de puta y yo no me puedo ni meter nada se muere no puedo hacer nada ay por qué no pero la la tristana de mierda me movió la vets estoy enojadísimo no no me voy a rendir me chupa un huevo la tristana me movió a vets ahí va mira que eran y tienen una p y jeans y si me da mocota tiene sentido tipo después después de esto no ese corki malo vine a joder ah no se están haciendo vano ok era importante saber también odio el cartelito de su render porque no está no está no está pegado a nada me molesta lo voy a poner ahí ahora ¿qué es eso? porque uno de esos será la ulti ¿no? ¡ay! ¡claro! ya están eran cuatro ¿qué hijo de puta? ya me mandó vaquear es que si estuviera yo esto se gana si pudiera hacer algo esto se gana fácilmente no saqué un fantasmita de eso anda a cagar no ya está molacón pero mirá eso me acerqué a guardear y será tiene ulti otra vez y mirá lo que hace con eso 600 de oro 600 de oro dice en todo ese tiempo ¿en cuánto? en cuatro minutos la tristana la tristana estaba sola en bot ¿por qué? bueno podemos tener alma de fuego no estamos muy lejos de tener alma lo dejamos no me agrada la idea daño es daño ¿qué hacen? ¿qué hacen? ah porque están en lo otro claro rápido rápido ulti me morí no aguanté nada no aguanté fue nashor ni la tristana ni la tristana porque estaba muerta mientras no aguanta no aguanté para mirá jajaja jajajaja jajajaja ¿no? No estoy trolleando La concha de tu madre Encima que la defiendo Me dice troll Va a cagar, loco Yo también me peleo con los leigos Inicio el tank Cerra el orto Yo no le inicio a nadie Yo estaba pokeando Habrá empezado ayer a usar soporte Chupame la pija Trae a Simon Pero la puta madre No pego una W No hay caso Ah, bien Yo que culpa tengo, loco Están en todo el lado ¿Qué cree que le haga? Y a Tristana se fue A Tristana se fue a la mierda Y le van a tirar TP A la concha de la logra A ver, yo me morí 14 veces Sin embargo No soy el único Dios mío La puta madre La puta madre Que equipo La voy a tirar a la tristana Porque ya no me hace gracia Porque ya no me hace gracia La verdad Que lástima Porque a ver Había una versión De esta partida Que se ganaba Sobre todo en la que no me moría Que es 14 veces Pero El próximo FBF Igual lo Lo acepto yo Es más Lo tiraría yo ahora Ah Encima se la pego Anda cagada Ah Mi pichula La puta madre Lo prosuí Ahora sí Tiene su render Y listo Dejemos pasar esto Ya Que no tiene gracia Ni valor Para nadie Yo no quería rendirme Ninguna De las Pero me morí 15 veces No tengo No tengo perdón Y recién tengo el Sonia Y no lo puedo usar Porque tengo 1500 de oro De vida Digo O sea No me puedo acercar Lo suficiente Para usar el Sonia Wow Que bien Me voy No sé Hagan algo Ustedes Loco Que Que me tiran señales Peléenla Están tirando inhibidores Si no se quieren rendir Peléenla Ahí está ¿Ves? Una asistencia Vamos Dos asistencias Qué suerte Estos pollo Dan risa Qué dice Mucho miedo Me da Hacer ese dragón Pero tiene razón Pero tiene razón El timo Porque si no Van a tener dragón O sea O sea Van a tener alma Es un montón ya ¡Me lo hice yo! Asegurado Menos mal Me pegó un sustito ¿Qué es lo que quiere Elixin? Habría que ir ahí El tema Es que hay un baiteo De la reconcha De la lora Ahí Claramente Bueno Lo tiró Retardé La doble Pensé que Capá Que me lo robaba Pero no Me distraje Yo no sé Qué hace el Corki Pero bueno Me llevé Un pajarito De eso Cualquier cosa Que me dé HP La verdad En este momento Yo lo acepto Mirá Ahí pegué un AW También El trundel Lo mismo ¿Qué carajo hace? ¿Cuál es el sentido? Y yo también Bueno Yo encima Lo sigo Tipo Para mancharme Más Voy a terminar A 0.20 Qué gracioso Nunca me había pasado Esto Tipo 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 ¡Suscríbete! ¿En serio? ¿En serio que nunca me había pasado de tener un score tan malo? ¿Cómo carajo me morí 17 veces? ¿Cómo puede ser que no me pueda acercar a un ADC? Con lo que es Swain A ver si puedo guardear por lo menos Ok Ahí, ahí no No, Tristana, no, Tristana Ah, pará, está el troncle ahí ¡Eh, maté algo! ¡Si! 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 ¡No, la puta madre! No pude tirar de Sonia Pero hice algo Ya me está... Se está alargando eso ¡Si! 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 69% al nivel 16 Yo soy nivel 15 El resto ya hay 18 Todo el mundo Excepto la leona Pero Yo me voy a farnear Por el simple gusto De subir de nivel Me lo roba Tristana Bueno, está bien Loco Yo también necesito escalar La puta madre Si, si, si No, casi Pero Trondel capaz que la agarra No, no la agarra No te puedo creer A mí que me hacen señales Juegan ustedes La puta madre Yo estoy mirando otra cosa Pero peguenle No Dale, curame Con eso ganábamos Y si, es verdad Sabe que estoy aburrido De la Tristana No hace nada Voy a ir con Corky Que aparte ahora Está subiendo la leona Así que tengo miedo Así que voy a ir con Corky A lugares Ups, me vieron Yo estoy junto Yo estoy junto A dos personas Dale, la puta madre Que juego de mierda Vamos Vamos, voy Tres ítems Acá me lo miré Acá me lo miré ¿Qué dice el Cerat? La van a ganar Dios mío Voy a ganar una partida Que me hizo 19 Yo no te puedo creer Que voy a ganar una partida Ay, qué juego de mierda No puede ser No puede ser No puedo haber ganado esta partida No la gané O sea, no la gané yo La ganó el resto Pero no puedo creer Que esto sea una victoria No te puedo creer Pero bueno, seis victorias Yo Yo lo tomo Yo me lo quedo Todo mío 2.19 Esto es una vergüenza Estoy muy avergonzado Me siento mal Es repulsivo Lo que acabo de hacer No sé cómo explicarlo Seriedad, por favor No, no Ahora voy a picar cena Me chupa un huevo No sé qué mierda Va a elegir enemigo Yo voy a picar cena No voy a pasar por eso otra vez Yo también a una leona Le podría haber picado cualquier otra cosa Le podría haber un autilu Le picaba una morgana No, tenía que ir Y decir Jeje swing Bueno, primer pic cena Ni siquiera tengo La oportunidad de saber Qué carajo pica el enemigo Baní o Lulú Por cierto Una morgana Una Lutz Creo que Lutz a Baní Es justo Podría picar lo que sea Me podría haber reído En la cara de esa leona No, tenía que picar La pelotude que era su Y me piqué en Lutz Me piqué en Lutz Estoy sufriendo Me voy a morir Se terminó acá Yo la estoy pasando mal Baní o Lutz Me sale una Leona Baní o Gran Me sale una Lutz Voy entrando ¿Será? No porque es top Capaz que no es Una Sejuani Hace eones Que no veo una Sejuani Hace años Mierda Ya voy a comunicar Mi Mi desacuerdo Por la duda No sea cosa que se crean Que va a salir bien esto Ya voy a una hora Y es la primera partida Nomás Y encima la gané ¿Cómo gané esa partida? Y no tenemos AP Sí, bueno Eso Qué sé yo Ya Ya es típico Bueno Por favor que no haya nadie Con hipermaestría Por favor que no haya No Pero está Menem Resurgido en el enemigo Y la Kaiza La que tiene La mayor maestría Menos mal Qué suerte Qué bien Ah no mirá Es este La Trundle Panza de rata Panza de rata Menem resurgido ¿Quién más? Bueno Seriedad Y Doctor Lemon Ok En vez de edición prestigiosa Leí de edición progresista Qué pelotudo Mirá Proyecto Cena Proyecto Sejuani Panteón Pulso de Fuego Podría ser proyecto A ver Hay proyecto Panteón No creo Estoy sufriendo No En serio Una Lutz Me va a romper Las pelotas De una manera No la voy a querer Jugar esa línea Pero bueno La voy a tener que jugar Igual Ja Ja No Energía No 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 ¿Qué es eso? ¿Qué hace? Oh, la infeliz esta insoportable Me va a tirar cositos Mirá un pato Nunca lo había visto Ah, mentira, sí lo había visto Ahora vean ¿Qué es esto? ¿Qué es esta skin? Se ve insoportable, pero bueno ¿Anda mejor? Sí Recién acabo de ¿Cambié esto? Sí Acabo de ganar una partida que me morí 20 veces Bueno, 19, pero me morí 19 veces y la gané igual ¿Por qué? A ver Me ayudaron, por supuesto Yo no hice nada Pero me siento avergonzado totalmente Yo no iría por ahí, pero... Ah, dejaste jugar Es una genia Me cae bien esta persona, eh Mirá, mirá esa Lutz Me va a tirar la E constantemente Que hija de puta La odio Me va a ganar Y con Kaisa encima complementa re bien ¿Por qué todo el mundo tiene que jugar la misma poronga? Si no es Jin, es Kaisa Si no es Kaisa Es, no sé Vaine Los soportes tienen que ser Alguna cosa que no es soporte O el más hinchapelota De hace 15 años De cuando salió el juego Como Lutz o Leona Viene ese Juani Yo ya gasté la AW Ya gasté la Q No viene ese Juani Está haciendo cangrejo Uh, la puta madre Dios, mirá lo que pega Yo no puedo Espera el primer golpe Ah, igual Tendría que estar pegándoles ¿Qué vamos a hacer, eh? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Tenemos armas parecidas Tienen el mismo color Por lo menos Listo, puse tres golpes Y ya está Yo quería hacer eso No ¡Ay! Acá tiene coso ¿Ponés ward? ¿Ponés ward? Oh, viene el viejo Qué suerte Toma No me quiero acercar A esa persona ¿Qué hace? ¿Qué hace? Uh, uh ¿Dónde estoy? Ahí Ah, sí me la apunté mal Qué hijo de puta Bueno Ah, muy buena idea Lo que sí es buena idea Si la hace Juan Y quiere hacer dragón Yo diría que sí Pero hay que ver Qué opina Porque ahí es el jungla Y son los deseos El jungla Ah, bueno Va a ser cangrejo Seguro ¿Qué hacemos? ¿Eh? ¿No? Ok Válido Ah, se las va a quedar La caída a la puta madre Igual se los iba a quedar Eh Hoy estaba pensando Si hacer mata-crackens o no Pero sí Lo voy a hacer igual No estoy para probar Los boludeces Después lo de hoy Menos todavía Ay, qué calorcito Encima hoy Es el día que menos Seguramente va a ser Porque supuestamente Uh, ahí va a hablar de calor Ahora Esta semana No sé qué Así que Qué miedo No, mira ese Fantasmita ahí Al fondo Quien chabolas Que es Lucy Encima lo que pega Lo que le acaba de hacer A la vida de la kite Ah, bien Soy un tarado Yo la verdad Ya dejaría que pulleen Porque Un poquito insostenible Lo que estamos haciendo Ahí Con ser level 6 Me conformo Me parece Después de ahí en adelante Puedo tirar ulti Para hacer cosas Qué sé yo Maravilloso Fantasmas más Y a ver qué hace Sejuani con esto Llené nadie acá Qué onda Tengo ulti Poseo habilidad definitiva Debería vaquear En realidad En ver lo que estoy haciendo Pero bueno Nooo Cagaste Cagaste a Nibia Perfecto Listo Ahora sí voy a vaquear Porque soy buenísimo Porque soy buenísimo Ah, mirá La misión Justo Ves Esto es Ahora sí La partida anterior Era una broma Era un chiste Para empezar Y de paso Y de paso la gané Porque era un chiste Esto ya Esto ya está bien Mirá el latroz Haciendo pelea Yo lo apoyo Yo lo apoyo Con ulti Y si saco una asistencia Mejor Lo apoyo más todavía Lo voy a querer mucho Ahí está Es asistencia Carajo Estoy en todas Tengo el cerebro atento Increíble No me pasa No están otra vez Que me da mucho miedo Voy a ir a Eso Está todo guardeado Me encanta Los amo No sé quién tuvo La brillante idea De usar sus sentinelas Pero me caen bien Se aprecia No Se murió el panteón Otra vez Y lo parió Loco Lo acabamos de ayudar Acabamos de matar A la Nibia Creo que le dimos La kill y todo No sé No me acuerdo Sinceramente Pero Dios mío Menem resurgida Parece que está ganando La puta madre Lo acabo de ayudar A la trots También Le acabo De ultear No sé Yo no entiendo nada Uno acá Se rompe el orto Por el team No sé qué No sé cuánto ¿Qué querés Luz? Nadie te quiere A vos Boludita Sí No era mi intención Matarla yo Pero ya está ¿Hasta dónde está El trundle? ¿Qué onda? Uh, Dios Bueno, mejor A ver si pusiéramos Acá Nosotros Entonces Ay Qué torre Hija de puta Tengo muchísimo miedo De que pueda venir No sé El jungla Que no me acuerdo Ni quién es Es un viejo Ahí viene encima Está con tres kills Muchísimo miedo De ese viejo Tiene tres kills Ah, bueno Pero viene más gente Con nosotros Muy bien ¿Qué está haciendo Ahí arriba Nada La re hice mal Ahí viene el viejo El viejo La puta madre Iba a tirar flash Al lobo y pete Pone la nidia Nah, nah Injugable Tiene una ulti horrible Y lo Como llama Lo endulcé Con un montón De decisiones Más feas Todavía ¿Qué hace El panteón? Ah Se fue a La cosa Me asustó Pensé que estaba Tirándose para acá Cuando yo no llegaba A ayudarlo Y se iba a morir Uh, hizo dragón Ah, cuántos Wards Para mí Dios, la que ahí No llega más A ver Esos Wards Enemigos Que no haya Ninguno por acá Qué es eso Y por qué Está contento Cuando le disparo No entiendo Qué carajo es eso Dios mío Cómo le están haciendo Al panteón Pobrecito Acá falta alguien Al lobo Y sigue poniendo La nidia Yo Para mí Que en algún momento Se va a comer Una piña Le van a bajar Los dientes Igual nosotros Podemos matar A la luz Todo lo que queramos Pero No es infalible Esto Quedarse acá abajo Es más Chao Che Mi ward Ah Estaba en heraldo El vigo Bueno Entonces sí Podemos tirar Ahora estamos pasando Re mal Acá Bueno Tengo ulti No puedo creer Que seamos La única línea Que tiró algo Y por esta Está ni por la mitad Y esta está Más de la mitad Ok Sí No sé Alguien que vaya Para abajo Y listo Tan difícil No es Creo que matamos A la nidia No Está pegando mucho Uy La puta Madre Ok No Que forra Bueno Anidia También está Fedeada Desde el inicio Por suerte La botlane Enemiga Sigue siendo Un asco Claro Nosotros Estábamos decentes No estamos Fedeados Pero mira Ya se cayó La otra Torre La puta Madre Y se va a caer Esa también Bueno Kaling Ya va Top Listo Que alguien más llame Yo tengo que estar Con mi soporte Con mi a ese Mi soporte Vení Ah Esto así Que está muy mal puesto En realidad Me di cuenta Tarde Oh Viene la nidia Me parece que voy a Ultear Entonces Si voy a ultear Ah Era el trundle Bueno Ghots Péguenle A lo que no es El tanque Dios mío Tiene el Tiene el Revivir Encima ¿Qué hace La cejuana Y se quedó Quieta La puta Madre No podemos Hacer nada Mirá 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 Esa nidia Dale Dale Panteón Dale Pero Que hijo De puta No podés Usarlo Tan mal No No Me voy A rendir Tej 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 La voy a tener que jugar yo Pero no me pienso rendir ahora Si gané esa partida Gana lo que sea Bueno perdimos la Perdimos la botlane por desgracia Por una torre Pero pasa que el resto No está haciendo nada Como sos tan incapaz De mover el orto Oh el viego Salí rata No se puede así No se puede Esta pelotuda está tardando 5 años En matar al soporte Y a mi me está cagando palo el viego Si estoy jugando LOL Que tal gorilo A ver voy con el atroz Que me ayude No vamos Vamos Lo que pega Que hija de puta La Nibia Dios mío Lo voy Lo voy Jajaja Mercado Pago Me acaba de mandar Una notificación Que dice Hola de calor No te preocupes Suscribite a nivel 6 Y disfruta de Disney Plus Te vas directo a la nina Esperando como si no fueran Adentarse a sus equis Bueno Eso es verdad Echarle la culpa A Sejuani ¿Qué? Voy a sacarse a Pink Yo fue hace un montón ¿Por qué no veo ¿Por qué no veo a Sejuani Hace tanto tiempo? Por eso Ahora sí cagaste Hija de puta Yo todo Tengo que hacer Yo Carajo El support Listo Tengo asistencia Ojo Que está El viego Ah No está Todavía Está el viego Ahí Qué buena Forma De alejarme De lugares El área Del viego El área Del viego La concha De mi madre Anda a cagar Ah Porque saqué El guard Qué hijo De puta Encima Pensé que venía Arriba Te hace lo que quiere El bicho Es uno Uno cuarenta Tarde en morirme Qué Qué reacción Puedo tener En un segundo cuarenta Aparece el bicho Me sigue matando Encima Va a nueve Uno Uy Dios Uy Dios Uy Dios La Sejuani Escapando La Sejuani Full vida Escapando Alejándose Del combate El tanque El tanque De nuestro equipo Se está alejando Del combate A full vida Me voy a Ay No me puedo mover Me tengo que reír Porque si no Encima me muero Me mata el support Que da asco Que no sabe jugar Y tiene mejores cores Que yo Así Que lo parió Bueno Que río Último Río mejor Doble explosión En eso Si Que bonito El doble Sorrón O sea El doble Perdón Bueno Una perdida Que hijos De puta Honor Kaling Porque es la única Que hizo algo Yo no lo puedo creer La Sejuani Y el panteón Al pedo Estaban De adorno ¿Sabes qué? Me voy a buscar merienda Porque esto Así no puedo Tengo sed Tengo hambre Quiero Quiero chocolate Ahora Ah 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 Gracias por ver el video 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 Este se llama solo Q, que gracioso O sea, suena un nombre que nadie se pondría Pero al mismo tiempo que Que me esperaba que alguien se pusiera No sé No entiendo como te puede poner ese nombre Por uno mismo, por vos Pero... Pero recién le gané a la luz O sea, no tiene sentido que la banee Pero hay luz que juegan bien y no quiero pelearme con eso O sea, sí, qué rico Espero que piquen AP por favor No quiero estar primero No me hagas estar primero ¿Qué le pasa a LOL? Que hoy tengo que piquear primero todas ¿Qué le pasa a LOL? ¿Qué le pasa a LOL? ¿Y ahora qué elijo? Es una Caitlyn Y el Zed ya, o sea, ya piquió Zed Así que ya fue Soraka Twitch Miedo Bueno, capaz que sale bien ¿Qué sé yo? O sea, la Soraka seguro la podemos deletear Con el daño de la Kale Con el daño de la Kale Con el daño de la Kale, el daño mío Uh, el Che quedó ahí Tanque Un Rammus No, no voy a decir nada Y así me putean O una Diana O sea, no es problema mío Pero igual es molesto El problema es el Zed ¿Qué color? ¿Qué color? El poderoso Jax Ay, qué buena es aquí Bueno, hoy hay 7 partidas Esta es la octava Hay algún nefasto de estos La diana tiene 845.000 Por supuesto Y estos 3 son nivel 300 Este nivel 400 Yo loco soy 170 Yo no entiendo cómo me toca a esta gente En contra Me caen mal Dejenme en paz ¿Por qué este tiene maestría 7 con Garen? 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 Bueno A jugar Swain otra vez con... Con resultados probablemente negativos Pero bueno En contra de una Soraka no voy a perder Controla a la Leona así porque es mucho en Gage Pero... Una Soraka No puedo perder contra una Soraka Me cago a palos Dejo de jugar ahora No necesito saber dónde mierda me van a posicionar Porque ya está Ya es mucho El Twitch en mid A ver si te sigue Ok no No lo sigue Así que compré que soy palito Así recubre como bien Mirabiel Yo diría que sí Porque yo también quiero Tiene sentido Pero bueno No No estoy cerca Así que te acompaño en espíritu Y compra a Dale Hehehe Ah no nos pueden emboscar Porque es una Soraka Jeje Electrocute ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Por qué sigue? Ah bueno Dale Me dio Le robé No No le robé Lo hice todo yo ¡Ay! ¡Ew! 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 ¿Qué onda? Lo que se cura Esa Soraka Ay yo no le pego nada Qué boludito que soy No sé qué me pasa hoy Estoy tarado Qué gasto de maná Qué gasto de maná Yo puedo no es tan difícil Yo puedo no es tan difícil No es tan difícil No es tan difícil Hacés así Hacés así La puta madre De la Soraka Personaje nefasto Yo no puedo creer Me dan ganas de dejar open todo Se te acabas de morir Una vez Con esta gente No se puede Así que Que juegue la Placement Loco Muy troll Hay tres muertes Una es de Kate Otra de Rammus Otra de Zed Qué mal Y la verdad Que sí pone el otro No Son todos iguales No No se puede así No se pa' qué te adelantes Uy Dios Se están peleando Recién empieza Boludo No es dan ni cinco minutos Y ya se están puteando Tío mío Los loleros Yo estoy sin vida Encima Me voy a remorir A la próxima Que el Twitch Se me quiera acercar Me muero ¿Tenés flash? Pero tú Amigo Recién empieza Está re marija Loco No se puede Así Ya viene Twitch ¿Por qué? Tiro así la E Dios mío No Ahí viene el Rammus Encima Bueno dale Qué sé yo Hace lo que quiera Ah ok Están acá Se está peleando Con la Diana Ahora Y le fue el G Sí Carajo ¿A dónde vas a ir Ahora? ¿Cómo? Gracias por venderme Capo Seguí palmeando Le pegué todo Le pegué todo Al Twitch No me voy a hacer No me voy a hacer Eso entero Hacer las botas No tengo wards Pero no importa Guacho ¿Qué fue eso? ¿Cómo? ¿Por qué? Contra una Kate Aparte No Encima tienen dragón La puta madre La puta madre Entre que ya se están Puteando aquello Que no Que no puedo pelearle Un Twitch Debe ser por la Soraka Pero es que si Le pego a Soraka Me mata el Twitch Oh no No era así Encima miraba Va 1-0-2 ¿De qué tiene una kill? Ah De matar a A Caitlyn Cierto Acá no hay nadie Yo siempre tiro dos Por las dudas Porque andas a Eh Me llevé un fantasmita O sea un pajarito Ahí viene Ah no llegamos ¿Perdón? Ah Juego de mierda No tenía kit No sé qué La Caitlyn se quedó encerrada Pero yo no tenía kit No sé qué mierda Hacer La verdad Con esto No llego a la Diana ¿No? Me parece que no Bueno Sí Se la pegué Chupame la pija Twitch Qué hijo de puta Dejame de joder Cómo me esquiva eso Ah Qué boludo ¿Qué cree que haga hermanito De los dos se regalan Oh wow Soraka Personaje De videojuego Tengo ulti No 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 Katelyn Ahora la puedo pelear Por lo menos Porque ahora tengo más vida Porque ahora tengo más vida No tengo esto todavía Porque no tengo kills Básicamente A ver Rata Papa frita Me hubiera matado La otra Qué querés que te diga Pero le saqué la racha Me chupa un huevo Rompe placa Estúpida Dios Qué hace Qué hace Qué hace Ah bueno No se murió ¿Por qué no hay torres De mí? Le pegué allí ¿Por qué no hay torres En mí? 0-4 La Diana va a 6-1 No Me parece que voy a descontinuar La regla de que no juego Con Con duos En coso Lo que pega Lo que pega Y lo que se cura Menos mal que viene sed ¿Es mañana o qué onda? No sé ¿Ponés fecha? Encima me le viene La Diana atrás O sea que me van a destruir Ahora mismo Me van a partir los dientes Porque viene sed Vení Diana Vení No vení Querés vení Vení Yo no tengo problemas Entrá Entrá Abajo de torres Divíame Es un pelotudo Mirá Y ahora me matan a mí Por No sé qué hace No tenés idea Cómo es el combo Nah, nah, imposible Hay un G Hay una Diana Están los dos feriados Hay un Twitch Que está ahí a punto También No hay No hay mid Directamente No hay línea de mid Tranqui que estoy acá Yo No hay nadie ya ¿No? Acá Estoy triste Yo quiero pelear Si no hay nadie Qué malo que soy Oculiado No le pegué a nadie Ufa Usalo en normal Seguí toqueado en plata ¿Qué dice? No sabes usarlo No importa Ya está Quiero matar a la zona La acá La Diana Mira vos Bueno Diana Me importa Tres pingos Bueno Mi ultis No funciona Yo le di Al botoncito De la R Le saqué la mitad De la vida ¿Qué más Qué más quiere que haga? Necesito a los cinco Para Para pelear eso Encima me van a tirar torre Espero que estén Tirando Ustedes Veo A rascarse los huevos Esta está Procifarmeando La puta madre Qué rata Ahora por lo menos Se come eso Y al Ramus No va a hacer nada Con eso Pero bueno Se lo come ¿Qué hacen? ¿Por qué no pullean? Ya sé que no tienen línea Pero ¿Por qué no pullean? Parece son botos Usando a hacer Callate Por favor Sigue dando clase Mientras te sacan PL Tiene razón O sea Tiene razón Ya está Se la aplicó Se la aplicó Eso fue para sacarle Farn Nada más Viste los artistas Que te explican Sus intenciones Bueno Mi intención ahí Fue sacarle Farn ¿El Garen era aliado o no? No me acuerdo Qué mierda Tenemos de Top 1 Jatz Que también perdió línea Podríamos hacer Heraldo Le quedan 5 minutos Al otro coso Pasa que el G también Está fedeado Pero la puta madre Que me parió ¿De dónde salió este Garen? ¿De dónde salió? Y va el Jatz A que lo maten A ver si me morí De verdad No sé No No me voy a rendir Me chupa 3 pingas La puta madre El Garen fedeado El G fedeado La Diana fedeada El Twitch fedeado Desde que empezó Y la Soraka Qué sé yo Es una Soraka Así funciona No lo pienso dejar pasar Me chupan Pero Atrevida No loco No Muy mal Lo tuyo Encima tiene Sonia Chupame la pija Se murió Se murió Se murió Se murieron La Diana y el G Hola buena Lo siento Sí, yo también La verdad que lo estoy sintiendo bastante No está en vida No está en vida No está en vida ¿Qué? ¿Qué querés Kite? No sé qué hacer O sea No tocamos una torre Por mucho que yo me crea Que podía pelearle al Twitch No tocamos una torre También la Kite Era medio boludita Pero bueno Ay Apenas tienen dos Drakes O sea Esto es remontable ¿Sí? El tema es que Va a ser muy La puta Que me parió Iba a guardiar Ni siquiera iba No sé Iba a guardiar No me estaba acercando Al dragón Ahí va el Ramusa No sé qué Bueno Se murió de vuelta El Garen está Puyeando Por supuesto Porque es lo que hace Un Garen Ahí voy Igual me puede matar Tranquilamente Porque ahora Garen es de ataque Y también Tanquea Y es de ataque Las dos cosas Hace lo que quiere Garen Allí Allí Ah Quiero Sony Ah No tengo Sony Todavía La Killing Está en bot Defende bot Kite Dale No 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 Mira que yo Pido report Cuando flamean Nomás Pero que trole de mierda Loco Que buena Voy 6-2 Entonces Esto no se gana Ya está Lo dije Con arduo trabajo Lo mejor Pero esto no Ya está Y aparte voy 2-8 Ah Que es Ah La Diana Otra vez Me voy a morir Así como salí Que hijo de puta Que soy Es injugable Esto Que basura Injugable De juego Tiró Flash No tiene Guildforce No tiró Flash Bueno Que calor Que calor No hay nada que hacer Se moverá No Me regaló un fantasmita Tengo 24 Con razón Yo también No sobrevivo nada No es que no jugué Esta partida Soy un tarado Las dos de Swain Las hice como el culo Una que salí 2-19 Y la gané Porque me carriaron Y la otra esto Que también Bueno No tengo ADC En esta Pero La puta madre Ah Encima Hicieron Baron La puta que me parió Por si fuera poco Y el NFF Te ha aburrido Esto A mi que me importa Lo que estés pensando Vos No Katelyn No ¿Qué hace con Galeforce Una Katelyn Ah Casi se muere Si Si No sé Que vino a hacer No de más Que calor De mierda No loco Basta de surrender No No Encima Nadie le dio Que sí Me voy a quedar en plata 2 encima Ni siquiera Plata 1 Yo decía Bueno Me quedo en plata 1 Total O sea Grave no es Quedarse en plata 1 Es ¿Qué tengo que hacer? Tengo que Tengo que llegar a promo Tengo que ganar esa promo Y listo Son Que se yo 5 partidas 7 Como mucho 7 victorias Ahí está Bien puesta Esa W Fantamita gratis Que por cierto Tengo Una mierda De pajarito No de fantamita Las fantamitas Son de la otra Mirá Lo me esquivó Mirá Lo me esquivó Hijo de puta El Twitch Yo te juro Que no me entero Cuando me hacen esas cosas La tendría que haber acercado Haber tirado ulti Ya está Perdimos Quedan 3 No pueden defender nada Karen se ríe No me acuerdo Quien tenía un montón De maestrías Quien tenía 800 mil De maestría Me parece Ah la Diana La Diana Ahí la tenés A la Diana Y yo salgo En 8 segundos Y tampoco hago nada O sea Si hiciera algo Todavía Pero No tengo ni Sonia Ni puedo hacer algo Incluso con el Sonia Y fallé Fallé el stun Aparte No no Yo la verdad El jazz Le puso onda Nadie Nadie se quedó Con un cosa Pero ya le puso onda Con una torre Y yo termine 3-11 Peleando Más fácil Que la hermana Del jazz Listo Y la última No mentira Faltan dos La anteúltima A ver La presión sanguínea No está bien Es un gran momento Mejor que en la partida Si no te hubiera Te hubiera dicho Que esperes Igual con las pastillas La tengo rebaja Así que Acá está Algo Mi tensiómetro Gamma Que tiene muchos años Nunca me abandonó Ahí está haciendo el ruidito Me está apretando el brazo Me está mediendo La pulsación No creo Puedo jugar Senna Por favor Puedo jugar Senna Sin ningún tarado De mierda Si no No sé Podría jugar Morgana Que no la jugo A su montón Pero cada vez que la juego Sale bien O no sé Que puedo jugar Que no sea Senna Si Si sale mal Porque encima ya El otro Piqueo Cell Bueno 112 86 O sea que La 86 Está un poco alto Eso Pero La otra está en 11 Así que no importa Está todo bien Alolta Se sentí cosas peligrosas ¿Por qué soy Primer pick De nuevo? No quiero más No quiero más No sé Qué hacer Qué piquear Estoy triste Esta partida Va a ir mal Como el resto Te dejé con el parlante Volví a comprar Me asusté Porque escuché Alguien gritando En mi casa Hola amorcito Una zona Con una área Que da miedo Pero una zona Tengo calor No quiero más No sé Yo quiero más No sé No sé No sé Vamos El mid piqueo algo que no era Zed Y la Lissandra top No me inspira confianza Pero no importa Bueno el Jin si me inspira confianza Contra una Aya y una Zona Ya capaz que la ganamos y todo esto Así por composición nomás Uh el lazo se va a comer un poqueo Si si Esta está más Este igualada Creo No hay nada de esto que Este quizá es medio manija Ya subo pero No hay nada de esto que diga Ah si tengo 3 millones de maestría con 500 mil de maestría con Yasuo Lo sabía Pero bueno Igual no importa Este tiene 580 mil con Lissandra Y yo también tengo 120 mil con Zed Que no es mucho En realidad Estos dos son nivel 400 Bueno todo el equipo enemigo es nivel 400 Pero me voy a quedar en plata 2 A menos que gane estas dos Y así todo me parece que igual me quedo en plata 2 O en el principio de plata 1 Ahí sufriendo Que tampoco me gusta la idea Igual que el año pasado Que se yo Ahí va Que rápido Ah Diana va para el blue Puede ser Empieza con blue Ok En ese caso Me parece que me voy a ir para abajo Con el Shin Porque tengo miedo Ah bueno puso war Fua que cosa el del malsaque es Ah subjefe me pareció Una zona Que raro No vi si tenía maestría la zona Ah la Diana vino para acá Bueno Siempre tengo que ayudar al jungla Aparece a propósito Si estoy de este lado Es un jungla de blue Si estoy de este lado Es un jungla de red Siempre me toca a mi O capaz que así se juega Si porque lo haces con el Lo haces con la botlane primero Y después Y después vas para arriba con el nivel Pero no se No sé El básico Que lástima Me va a tirar la W No Ok Que raro Tengo que pokear más a la zona Que tiene como 400 de vida ahora Si 500 No tiene nada de vida Es muy fácil Yo tampoco Que mal Bueno 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 Hija de puta Que onda Perdón ¿Desde cuándo pega eso zona? ¿Y por qué me está ganando una zona? También A loco Ni a esto Le puedo ganar ahora A esto No tiene runas verdes Capaz que Se puso justo en contra de pokeo Pero que se yo Igual era primer pick Ni siquiera podía responderle A la mierda Dale Te quiero mucho Ojalá tuviera tu Uh ¿Qué hago con esto? No quería tener ignición Quería el otro Bueno Igual Capaz Que está bien Algragas Le fallé Algragas La cosa Verga Ah Basta La puta madre Yo no te puedo Creer que haya Ah ¿Cómo me va a quemar El flash o Eso? Y este ya no tiene maná Así que no puedo hacer nada La haya tiene maná La zona tiene maná No sé dónde lo saca Porque no tiene coso No tiene runa De maná Pero bueno ¿Están adelantadas Como para esto? Dale Es una zona No se te puede Escapar una zona Es literalmente Una zona Muy bien Lo siento por el jean No me di cuenta Que se estaba por morir Pero bueno Salió bien En mi opinión Está perfecto esto Diana campeame Cagamos a Yasuo Y si piqueo el eclipse Esta vez Nada Ser senador Nada No voy a ser Boludeces Ah No puedo deshacer Bueno Ser senador Listo ¿Por qué no puedo deshacer? No sé Pero bueno Dale Un segundo Un segundo A ver Estoy buscando Bueno No me voy a entrar No me importa Estoy sudando Ah Tengo la adina Acá Mirá vos Estoy llorando Verga Sí Carajo Vamos 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 dragón Vamos dragón No tengo un Choto de vida Se va a morir Sí Sí Porque no tenemos vida Ninguno de los dos Y tengo miedo Cero vida 100% miedo Basta 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 Jin Por favor Basta Jin Tengo miedo Yo no sé Si hacer esto No 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 Te voy a llorar ¿Qué? Ah 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 Salí Jin La puta Que te parió A ver si Yasuo Cómo se muere A ver si Yasuo Muy bien Qué rico Hay que hacer dragón Cuando va que la adina Qué calor Que tengo Eh Gracias por el follow Valen No Hicieron dragón Que me tiran señales Se valen con otra cuenta Estoy escondiéndome de Twitch Por Cuántas cuentas Tienes 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 ¿La zona ya tiene ulti? Si, yo no Che, por cierto, me tocó Una zona De enemiga Ahí está, ahí tengo ulti Ojo de Kragas No, la puta madre No te puedo Me distraje 30 mil segundos Y el Gine entregó el culo Dios mío Y le fallo la ulti Dale, dale Lissandra Dale Lissandra Uh, le vale No sé, yo voy a farmear Fantamita de ustedes Y listo Si hubiera sido Un cachito adelante Como le encanta Cagarla al Gine Es increíble ¿Por qué la maté yo? Tengo 3 kills Basta No sé, yo voy a farmear No, mi fantasmita Voy 3-1-3, loco, no me gusta esto Así no te targetean Yo tengo 1.600 de oro, así que me voy No me gustaría irme, pero está la Diana cerca, quizá Me da lo mismo Senna El mejor ADC Mientras carregues Mientras carregues, me dice yo comprando a ser senador, que hijo de puta Bueno, voy a comprar grebas Entonces Si tuviera ulti Manza no puede usar el TP Ah, porque hasta el nivel 11 no se puede No se puede tirar a cosas ya A wards Cierto Qué asco Dale, 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 hay que acompañar al heraldo Ah, viene el... no, no viene el gragas Hay que acompañar al heraldo, la concha de tu madre Bueno, la pega igual Perfecto Puto, graga de mierda, loco, que difícil Ah, mi pichula Ay, Dios ¿Dónde estoy clickeando? Yo estoy focuseando al support Me tienen que cagar a palo Yo soy yo, yo te ayudo a tirar, amigo En serio Dale que la tiramos Dale que la tiramos Acá viene el Jean Volvé a tu línea, hermano Farmea que no tenés kills Pasé los 3-5 encima Dale Casi Recién la misión Mmm, me van a matar No me mataron Estoy pensando si jugar la última, la última ranked con... ¿Cómo se llama? Con uno de los dos personajes nefastos que no uso hace rato Que son, Brom o Zona De los cuales tengo un montón de maestría ¿Es para mí esto? Gracias, te amo ¡Oh! ¡Hijo de puta! ¡Ahí la zona! No, sí que vengan Tengo ulti Tengo ulti Tengo 60 fantasmitas Que vengan Ya Zona ¿Qué te hice? Vení, Yasuo Vení Ah Ah, es hora de él Vamos No tengo wards Tengo 2.000 de oro Le saqué el escudo Perfecto Nah, pero No, pero Kujin apunta a algo Oh, me cago Me cago Y yo se la estaba tirando a la Ashe No pensé que Yasuo me lo iba a parar Vamos, corre Jin Menos mal que no tienen escape Ah, porque tienen que ir por cierto Pero menos mal que no tienen escapes los Jin Que no, que es un cono, que no sé qué No tiene movilidad Y compensa con mucho daño Así era el Spotlight El campeón de Spotlight Algo de sí, decía Pero no, le agregaron el Kaleforce Y encima tiene bota de rapidez Y tiró flash No tiró flash Escapó de eso el Jin sin flash Y ahora seguro estaba corriendo Desde que yo empezara a morirme Pero Pijazo Vení a Ashe Vení a Ashe Que tengo rango ahora Vení a Ashe Uh, querida Te quedás ahí Perdón Lo que se cura Nah, todo yo tengo Basta ¿Por qué? Bueno Mi torre, bro A la mierda La Elizondra ¿Qué hace ahí? Ese macro Malsa Ahora perdemos esta torre encima Toma, hija de puta No tengo ulti Por esa estupidez No tengo ulti No erre Que ansioso Llego, 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 llego Ahora voy con el Jin Lo ayudamos a tirar Que es su sueño Que seguro Está ya su boca Pero bueno No, está el Nasus Peor Pero bueno Algo se va a poder hacer Uh, la concha de la lora No lo curé por el Galeforce Chao No me pienso meter Me voy No, ¿qué quiere que le haga Amigo, hermano? Irmao Vroom Ñum A ver Yo quería splitear para bot Pero la verdad Está complicado Me están deteniendo Y la Elizondra no hace nada No sale de top De hecho sale tan poco de top Que literalmente Tipo No hay top ya Todo se cada rato abajo Por Dios Dice Jin Tiene razón Está saliendo de top Está saliendo de top Justo Pero Jin ¿Qué hace solo? Teleport desata Me chupa huevo ¿Qué hace solo? No se la voy a dejar tirar Porque la va a querer tirar Y está farmeando Es un Nasus encima Y 420 Es un montón eso Va, no sé Antes era 300 El El típico Digamos De minuto 20 Para mí Al final no la tiró Lo capaz que sigue ahí Andás a ver ¿A mí qué? Signo de pregunta Signo de pregunta Vamos medio querido No, no vamos medio Bueno, dale ¿Cuántos hay acá? Dos No te estoy robando farm Estoy sacando Estoy apurando el coso El trámite Toma Mira vos Sí, la verga Que te voy a dejar pegarme Lo que pega Aquí me voy a hacer La división No, ¿cómo se llama ahora? La piedra La piedra evidente Esto Que me aumenta el cap De la mierda Esa Permacin con bot Y la olisandra Pushea Súper tarde Primera vez Que me hago El ítem este De los wards Ojo Atención En todo Desde que existe El jinn Otra vez En cualquier lado No sé amigo No sé qué hace No, Nasu No joda No entiendo Está re ganada Esta partida No entiendo Qué hacen Escaló el Nasus Pero No es re a Nasu Y la alisandra Está en cualquiera También Están haciendo Listo Tengo más ganas De soportear A la alisandra Que al jinn La verdad ¿Qué? ¿Lo hacemos? No tiene sentido No ¿Qué hace? Bueno Tenemos varón Y yo tengo 1200 de oro Que podría Podría hacer algo Con eso De hecho Si Lo voy a hacer algo Ahora vengo Ahí tengo Ulti de paso Ulti como cualquier cosa Ah Ah Siento que tengo Dos pinks Ahora Tenemos varón Gente No sé Qué hacen Hay que pullear No sé Qué hace la alisandra En general Ahora se va a morir Vuelve en 50 Se me va a morir No No me va a morir No Dejo De sudar No me va a morir ¿Qué Ah, tengo que comprar los pinks, ¿no? No se regeneran solos, ¿no? Sí. La diana le gana, ya subo, me imagino, ¿no? Es que hay que matarlo en algún momento. Uh, la botlane. La diana se murió. Y se la dio al Yasuo encima. Habría que vaciar, habría que volver, sí. Ah, ¿no? si se está rescindiendo esto otro dragón mierda y lo vamos a perder si, la perdimos directamente que mal no es por comprar, que boludo dale Malsa, dale Malsa, porque la Ashe pega eso si no hizo nada oh, me cago ay, le sigo tirando la W al escudo y el Jhin está farmeando al lado mío, en mi cara esto es un montón de daño de repente pero pierdo el crítico y no tengo o sea, pierdo el crítico y listo la otra que nunca me hago es un Brass Glaive que no sé si sigue ahí, pero bueno la que te revela los wards Alisandra, como siempre lo que dije yo, pero bueno justo o sea, hay que matar a alguien loco, no se puede así ay, la puta madre que me parió, yo también, mira por donde paso no, no doy más de tarado no, no, no dejalo esto es re algo que sirva que mal la jugué ahí verga pa que ulteo yo también la Alisandra como siempre está en otro lado o se muere sola o no está no entiendo me quería poner el crítico nomás weor eres una puta Alisandra de un puto de tu mierda si está estirando te puede cortárselo y lo hacen no, no no bueno, se la pegué a alguien que se yo no, no pero es imposible esto y lo van a matar al manso también no, casi así Gracias por ver el video. 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 ¿Me va a quedar en plata 2? ¿En serio? Me falta una. ¿Me va a quedar acá? Estoy triste. Quería subir a plata 1 por lo menos. No sé. 6-3. Gano 5 como si nada. Después tengo que pelear esto. Este 2-19. Y después pierdo 3 seguidas como un hijo de mil puta. Y todas control con unos hijos de... Con unos insoportables cagándome a puteadas a mí o al resto. No sé. No entiendo. Bueno, me queda una. ¿Qué sé yo? Tampoco. 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 Gracias. Bueno. Última partida. ¿Juego con zona? Loot soporte. Una vaina. No. No juego con zona. Tendría que jugar con algo que tenga mucho CCC si estoy jugando con una vaina, pero bueno. Tipo algo que la ayude un montón a mantener enemigos. Como Leona. A ver. ¿Viene qué sub? ¿Querés? Le pregunto y listo. Si pudieras elegir un soporte, vaina. El que uses mejor. Bueno. Cena. Pero pasa que hay mucho AD. No. Un action top. La concha de mi madre. Un tanque. Listo. A ver. Una de Brom por las dudas. No sea cosa que me encuentre con una sorpresa. Ejito usándolo con tenacidad. Ah, poca gente. Bueno. Terminamos las placements con uno de mis mines. Brom. Creo que está bien. Y un yaco. Che loco. Un. Un coso de AP te pido. Loot soporte, por ejemplo. Poder jugar loots. Tengo otra skin de Brom. Ciudad del crimen. Nada más. La ciudad del crimen está buena aún. No sé. No importa. La del tigre es una poronga. Tenemos todos aquí menos el action. No. Una Katarina. Y un Twitch. ¿Por qué me toca a esta gente? ¿Por qué? ¿Por qué? Y un Sharban aparte. Bueno. Son 3 AD. El soporte es AP, pero da igual. Y la Katarina. ¿Qué chota se le arma, Brom? Ah, no merece esto. Tenía... Ok, tiene Guardian. Qué susto. Solaris seque. Caballero. Y cota de espinas, por ejemplo. Ok. Solaris seque Caballero. Tiene sentido. Lo entiendo. En vez de Solaris me paso aquí motán que va a Aegis. Ok. Hace un montón que no juego, Brom. Pero bueno, cada vez que lo juego sale bien, así que no me preocupa eso. Hay botas de movilidad. Hay botas de movilidad. Que supongo que las puedo cambiar, pero... Vaine con vida. Sí, eso. Mano el GLSG se llama flechera de hielo. El YACO ya está preparándose. Me activa la pasiva. Ok. Listo. Che, te estoy tanqueando. Ya está. Ah, te lo moví. La puta madre. Me siguió a mí. ¿Qué cree que le haga? Encima había un par de minions. No soy dos todavía. No soy dos todavía. Ah, tiró. Nada, imposible, loco. Cualquiera hice. ¿Para qué le dejé elegir? ¿Para qué le dejé elegir la puta madre? Bueno, igual. Brom es bueno contra Twitch. Qué lástima, gasté el coso. ¿Por qué le dejé elegir? No hay nada. No hay nada. No hay nada. Ahora, me voy a dejar de limpiar tu wolf. Me voy a dejar de limpiar la puta. No hay nada. Entonces, antes de que la puta madre. Me voy a dejar de limpiar la puta. No hay nada. Ah, casi gasto la carga, qué boludo. Ay. Qué hijo de puta que soy, que por qué apunto así de mal. Y se muere el sed. Vayne, yo lo lamento, pero no creo que estemos en condiciones de pelear nada. Lo sabía. ¿Y ahora qué hago yo? ¿Eh? Se me viene encima y yo con esta poronga. Tendría que haber picado cena, qué pelotudo. El Twitch me hubiera hecho mierda, pero no importa. Eh... Eh... Nah, le tiré el Ignite, la puta madre Bueno Dragón Jarvan no sé dónde está, pero no está acá, así que Dragon Ah, el Jarvan Yo me tendría que ir, ¿no tengo maná? No hay nada más Ah, bueno, voy a descargar esto El Reliquia Vamos, Yaco, te amo Listo Uh, lo van a matar, Yaco Bueno, no puedo hacer nada Podría haber tirado El aviso, ¿no? Pero aparte de eso no puedo hacer nada Ah, ¿sabes qué? No, las botas La bota de movilidad directamente No tengo wars, pero no importa Mmm, qué mal Por favor, es la última partida Necesito por lo menos que esta salga bien Así no estoy tan en plata 2 Salí, rata Pero la puta madre Ultio al Jarvan Grito demasiado Yo creo que ultio Tendría que haberme comprado las botas comunes y tipo armadura No estoy en condición de hacer esto Tipo simplemente porque no puedo pelear La boluda esta pidiéndome un tanque encima Contra esto Un mago todavía, pero un tanque Bueno, tengo ulti Bardo también Lo fácil que sería La vaina no tiene ulti encima Ay, no, esto ¿Para qué me quedo yo? ¿Para qué me quedo yo? Bueno, perdimos placas Qué sé yo No puedo Es imposible esto Diez minutos la misión Nos están ganando Porque piqué un tanque Ah, me olvidé las cargas Uh, qué hace el bardo ahí Bueno, yo siempre tiro Tiro mía una vez que no tiro Carajo Eh, tirar Eh, tirar Mierda, como limpia Vamos, carajo Se va a morir me parece Pero igual Lo tiene Podés pujear, boluda Tengo ulti Hace algo Nah, está el jargon La estoy pasando muy mal Y esta es la última O sea Muy muy mal La estoy pasando Me están sacando Me están sacando el pink Matalo Gracias Ya era muchísimo Ya ¿Qué es manto del ocaso? ¿Es un mítico? Sí Ah, daño aumentado Ok, es como el ítem este con AP Creo Ah, no Eso Hay otro de estos Eso No importa Igual Listo Listo Ah, me persigue la Katarina Ah, mierda Jarvan No lo vi Guacho Me moría el repedo Ahí No sé Me siento totalmente atrás De todo Y tengo calor Este ventilador Parece que no me está ni pegando No sé Otra vez La botlane Ahí arriba Bueno El action está jugando bien Que es el que no creía El que yo Pensé que no iba No iba a hacer nada El que está jugando No No te vayas Ahí Quería vaquear la hija de puta La concha y su madre Tiene un cuadrado Curiado Dorado En medio De la pata Ay la puta Ay ¿Por qué me da tanta risa? ¿Cota el guardabosque? Ah, mirá, se está haciendo tanque la Katarina. Claro. Típica bull de Katarina. Bueno. Me robaron el cazo de los niños. ¿Otra vez? Y el Jarvan está haciendo dragón, por supuesto. Como es de esperar, porque es el que sí... El equipo que sí tiene jungla es aquel, así que... ¿Qué es lo que quiere? Se la tiré antes. Tenía que esperar que ulté, me parece. Oh, la puta madre. Eh, dragón. Yo no sé qué hacen. No, el C se va a cagar muriendo. ¿Qué gana? ¿Qué gana buscar roña? ¡Mate! Bueno. Yo mate. Diferencia de jungla. Le gusta lo que enseñe Nasty. Y aunque sea fancy, se puede aclarar que se lo va a derramar en el jungla. Mirá vos. El otro día vi una cosa que decía distintas formas de decir diferencias de jungla. Y decía algo de territorio agrícola. Algo así. Y no me acuerdo cómo era ahora. Pero no puedo decir diferencias de jungla porque el jaco va a 5-1. Perdió un dragón. No más. Hizo heraldo, hizo dos dragones. No puedo decir. Bueno, sí puedo decir para ellos. No, no lo acuerdo. Diferencia de pendejo con monster en el culo. ¿Qué? ¿Eh? ¿Podés decir algo que tenga sentido? No entiendo nada nunca. Bueno, yo voy medio. Porque no sé si alguien se dio cuenta. Pero tiene poca vida la de medio. Y está la Katarina. Mirá si la tira. El año que viene. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Cuál sería? Che, ¿y el Twitch? No lo veo hace... No sé. Diez minutos. A ver, mejor. Él no porque me estaba quedando a palos, pero. ¿Va a tener ese Jarvan? No, deja. No, sí. Cierto que es al action. Tengo que defender al action. Tiene... Ah, no. Ya no tiene. ¿Quién tiró a torre? ¿Dónde? Ah, arriba. Que lo parió. No es un chabón con hijo. Me dijo que no me hicimos jugando de 6. No sé qué más literal estaba por jubilarse. Framega el nul. Me olvidé que tenía el escudo. Encima lo pierdo. Porque... Bueno. Hice lo que pude. ¿Qué es eso? Me van a honrar con unas asistencias riquísimas. Pero bueno. Usé a cena y me flameaban porque cena negra. Terrible. No, no. Este videojuego, la verdad, saca lo peor de la gente. Así no se fue. Bueno. Sé que... No me gusta. Sé que... Pero bueno. Yo lo voy a armar igual. La última la voy a ganar. Menos mal. Voy a estar en plata 2 con 70 de PL. Ese es mi veredicto. El final de mi carrera de LOL. Plata 2, 72 PL. Creo. Voy con la... Voy con la vaina que la van a matar. Ah, no. Ok. No la estaban persiguiendo. Me asusté nomás. Ah, voy a baquear porque tiene poca vida. Así que no sé qué vine. Mal pedo. El Axia no va a baquear porque es un... Temerario, por no decirle otra cosa. ¿Qué querés, boludito? ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay! Me pegó la Katarina. Tengo miedo. ¿El Shaco se aleja de mí para que no use la W y me muera? Parece a propósito. No quiere saber nada, Shaco. Me tiene miedo. No sé. Tengo la plaga. La plaga de la W. Que aparte da armadura. Así que no sé. ¿Armadura da nomás ahora? Ah, no. Qué susto. Mirá quién es. Guacho, no perdamos a ese dragón. ¿Sabes qué? Me meto. ¿Qué lo parío? No puedo hacer nada. Es imposible esto. Estoy sacando asistencia de pedo. Voy a esperar. Vamos, el action. Cómo está carriendo el hijo de puta. Y el Shaco también, ¿eh? Estos dos están haciendo todo. Sí, vamos, Baron. Qué paja igual, voy a ir re mal. Qué paja igual, voy a ir re mal. Me defiende esto, ¿o no? Sí, mejor vaqueo. No sé si se va a comer una piña. No sé si se va a comer una piña. Igual estaba jugando escena de ADC ahora que leo. Como para no flamear. Le fallé un minion la Q. ¿Sabes qué? Voy top. Me chupa un huevo el resto de esta gente. Voy a tirar con el action. Que allá abajo no me necesitan. Mira, la Katarina me tiene miedo. En realidad le tiene miedo al action que va bastante mejor que todo el resto de esta gente. Se tira, se tira. ¿Qué pasó, Camille? ¿Qué pasó, Camille? ¿Qué pasó? ¿Qué dice? ¿Por qué? ¿Por qué tiene que hablar así? Ah, ya. Habrá que esperar que haya minion. Se tira por mí, se tira por top. Ahí viene la vaina a tirar por top. Ah, weón, ahora. Igual me parece que se iba, ¿eh? No tenía que hacer eso. Pero bueno. No se va. Andate, action. Dios mío. Ahora sí te vas, ¿no? Hijo de puta. Cuando yo me meto a ayudar. Boludito. No pega un carajo, Jacko, pobre. Y eso que está, se está armando asesino. Pobre. Eje, guap. El action va, Kio. Si perdés. Si no ganamos ahora. Fui a tomar agua. Ah, ok. Eh, gané la décima. Bien. ¿Cómo perdí esas tres? Yo no te puedo creer. Eh, bueno. Eh, honores, Jacko. Un capo. Una maravilla de persona. Eh, me robaron puntos. No tiene como te la gana un set, Kata. No, mirá todos los puntos que nos me dieron. Me va a cagar. Bueno, basta. Muy feo el Lord. Le va a decir muy lindo por la comedia, pero muy feo el Lord. Me dieron tres campeones acá. Cápsula de Eterno que me chupa un huevo. Ahora la hago esencia. De Riven, aparte. De Riven y Skarner. Sí, ya voy. Mirá, no te prometo no jugarlo más. Campista, pero... Pero nada. ¿Sabes qué? Me voy a mejorar a Echo. A Permanente. Ya que estoy acá. Sí. Y a Silas. Que si me salen en Aram los usaría. No tengo a Horn. Sí, tengo a Horn. Sí. Y a Kena en total. Sí tengo toda esta esencia azul al pedo. Y a la Action Damien. Que me acaba de caer bien. Y a la nueva. A Gwen. Estoy bien, eh. A Niali. Que cuesta poco. Listo. Nadie más. Ah, Rombre. También me parece interesante. Ahora sí, nadie más. Listo. Ahí limpié campeones. Bueno. Soy... Plata 2. 7 victorias. De 10. Con... 2, 3 más. Debería ser... Plata 1. Y después... Después tengo que hacer la promo... A oro. Pero no sé. Lo voy a hacer a lo largo del año. Y no lo voy a hacer en directo. Por supuesto. Y aparte ya me cansé. Lo que hijo de puta que soy. Qué manera de perder... Estas 3 hoy. De FD a la parte. Con la de Swain. ¿Qué es esto? ¿Qué es en estas 4 partidas? ¿Qué es esta poronga? Y la de ayer. Que en realidad... Bueno, la de ayer. La última vez que salió 1-10 también. Bueno, no sé. Al resto la jugaré con... Con gente. Porque... Ya está. De ahora en adelante. A ver cómo le va a este. Otro 3 en flecha. A ver. No, mentira. Ver por fin. Saludos sin clasificar. Ok. ¿Hizo alguna? Para eso que no. Bueno. Ya termino esto. Me voy a hacer la comida. Che, sigo bien. Qué suerte. No me duele nada ya. ¿Qué iba a hacer? Ah, cortar directo. Voy a ver si hay alguien. Para darle coso. No, no hay nadie. Bye.